Adiós. Tienes veinte años y yo tengo alguno más, porque tienes veinte años y yo tengo alguno más. Hoy te han visto con una muchacha fresca, como el agua que se lleva mi tristeza y tu piedad. Porque tienes veinte años y yo tengo muchos más, porque tienes veinte años y yo tengo muchos más. Hubo un día en que llegaste herido, como un niño me pediste pan dormido. Tú tenías veinte años, tú tenías veinte años, tú tenías veinte años y yo no tenía edad. Yo era playa, tú eras pena, había luna, luna llena. Yo era playa, tú eras pena, había luna, luna llena. Tú tenías veinte años, tú tenías veinte años, tú tenías veinte años y yo no tenía edad. Yo era pena, tú eras playa, había luna, luna llena. Yo era pena, tú eras playa, yo era pena, tú eras playa, había luna, luna llena. Tú tenías veinte años, tú tenías veinte años, tú tenías veinte años y yo no tenía edad. Tú tenías veinte años, tú tenías veinte años y yo no tenía edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!